Nace una flor todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa te encanta, de los alejos de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que te consume lo mejor que tenés, es ir atrás, te pide más y más Y llega a un punto en que no querés Vamos a la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón Después del corrumpe, te puedes olvidar, pero ya siempre estás Así soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión Y desperté cantando esa canción, que ya fue escrita hace un tiempo atrás Y en ese salió cantar de nuevo una vez más Oh yeah, yeah, yeah